Quiero dar un saludo a todas las familias de Ciudad Barrios. Este día iniciamos el mes cívico, los 195 años de independencia de nuestro país. A lo largo de los años hemos tenido eventos muy maravillosos, gente luchadora por nuestro país, por nuestro municipio. Pero más que todo, lo más importante es que cada uno vivamos esa independencia dentro de nuestro corazón, que nos liberemos de todo aquello negativo, que nos hace ver la vida diferente, para que así tengamos un verdadero municipio y un país independiente, en el cual todos podamos vivir como hermanos. Felicidades en el mes cívico 2016.